Soy Natalia Romero, vivo en Ensoñado. Somos muy poquitos habitantes, pero unidos. Y acá en este momento no tenemos nosotros mucho tema de internet. Las maestras, por ejemplo, para bajar cosas, todo eso lo tienen que hacer en la ciudad y traer todo hecho para darle clase a las criaturas. Para mí sería muy lindo, muy lindo que todos nosotros tuviéramos el internet. Podría estar más cercado a todo lo que pasa en todo el mundo. Tenerlo sería mucho mejor para poder trabajar y estar más conectado.